Música Porque a la cara nos miraron la palabra que soltan pensan que le íbamos a creer y se van Porque de nosotros se burlaron, de mi gente abusaron, creen que no íbamos a caer y se van Porque la constitución violaron una y otra vez la usaron en el baño como papel se van Porque 15 mil millones de razones pa' esta canción me dieron en febrero 16 se van Porque le roban a mi mamá que todos los días sale dignamente a trabajar, hoy vamos pa' la calle Hoy salimos a protestar pero tranquilos porque estamos claros que ustedes se van Porque como en todas las batallas el joven con su lucha y fuerza siempre va a prevalecer Se van porque salimos de España, de Francia, de Haití y tú el que quiso pisotear no aquí Ustedes se van porque quien no quiera su patria no quiera su madre Porque no respetan mi tierra, frío y mares No te duele el campesino, labrador, porque te vale mierda la salud y la educación se van Porque salimos de Balaguer, de Trujillo, de los gringos hay que salir del PLD Se van porque la nación no aguanta que la gente que esté armando sea tan ambiente poder y no quieran joder Aprovecharse de la gente que le dio su apartamento, carro caro y sus jets Se van por querer hacer a puta Catalina, por sembrar aguacate en área protegida Se van por Cotubanamá, por la maldita gasolina, bonoluz, bonogás y se van ¿Por qué cree que mi pueblo está harto de esto? ¿Por qué es que ustedes creen que no estamos inquietos? Porque nos iban a engañar pero la mataron, los vamos a sacar Ustedes se van Bueno, así arranca la celebración Ese rap de esa chica que de alguna manera le impregnó juventud, dinamismo, fuerza a la lucha Que los jóvenes iniciaron o arreciaron cuando intentaron robarnos las elecciones municipales Y que sirvió de escenario la plaza de la bandera Ese rap ha sido una especie de himno que ha inundado los corazones De millones de dominicanos Que dicen ya Se van No los queremos Y oigan lo que les voy a decir Porque Soy una persona realista Quien les habla a ustedes Ya prácticamente Sobrepasa Los 35 años En el ejercicio del periodismo Periodismo No habladuría barata Como hay un paquete de gente que En su vida que no sabe ni leer y escribir Y está en los medios Boceando Y vendiendo su Su bocota Por dinero Quien les habla a ustedes Ha pasado por la escuela Pero no solamente ha pasado por la escuela Sino Que ha tenido La experiencia del reportero En la radio En la prensa escrita En la televisión En todo lo que es el ejercicio periodístico Y yo les digo Se los digo Con el corazón En mi vida No había visto Una pandilla Tan maligna Y delincuencial Como la que se va el domingo Ejercer el poder Yo no había visto gente Tan mezquina Tan ladrona Tan abusadora Tan poca cosa Humanamente Como ese grupo De gente Que se va Es gente Que verdaderamente Llegó a creerse Que el país Era de ellos Es gente Que jamás En su vida Pensó Que iba a bajar De ahí Es gente Oigan que les digo Que jamás Pensó Que ahí va a haber Un ministerio Público Independiente Es gente Que todavía Está pensando Que se va a salir Con la suya Es gente Que está pensando Que no va a ser Llevada Ni llamada Para nada El que oyó A Danilo Medina Hablar ayer Se da cuenta Que el día Que a él Le pongan Le digan Mire usted Tiene que acompañar Él se va a morir Ese señor Dijo Que él se va Con la frente En alto Con la satisfacción Del deber cumplido Cuando toda Su familia Prácticamente Está en la palestra Por toda La corrupción Ese señor No Él no No se da cuenta No Él se hace Loco Él no se da cuenta Que Lucía Su hermana Le dieron Más de 66 millones En el Fomper No se da cuenta Lo que pasa Con el despacho De la primera Dama Que solo Del Fomper Recibió Más de 117 millones Él no se da cuenta Que su hermano Alexis Está en las Cuatro esquinas Él no se da cuenta Él salió Con el deber Cumplido Él está Orgulloso De eso De que su hermana Se cogiera Las mochilas De los niños Comprada Con el dinero Público En educación Que le pusiera Un parche Y que quitara Encima Del logo De educación Le pusieran Fundación De San Juan De la Maguana De esta señora Y que se lo descubrieran A ellos Y a él No le da vergüenza Él dice Que se va Con la frente En alto Señores Entonces Todavía Ellos creen Que no Ellos piensan Que son Intocables Que siguen Siendo una Casta Superior Pero van A caer A la Realidad Van A caer A la Realidad Ellos Apuestan A que el Gobierno Que se inicia Tiene un caballo De Troya Dentro Y ellos Estiman Que su garantía Y su protección Está ahí Pero se equivocaron Porque el caballo De Troya No podrá Por más Que quiera No los va A poder Proteger Son Improtegibles No hay Nadie Que pueda Proteger Tanto Bandidaje Tanto Asalto Tanto Saqueo Tanto Abuso Entonces Por eso Este programa Está Celebrando Que esta Gente Tiene que Irse Pero no se Muevan Que todavía Esta celebración Tiene más Y tiene Explicaciones Explicaciones Que ustedes Tienen que Entender De por qué Ustedes y nosotros Estamos Celebrando Vamos a la pausa Y regresamos De inmediato De inmediato Tengo Tengo Te 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 CC por Antarctica Films Argentina